¿Estás listo? No te olvides de todo lo que hemos practicado y hablado. ¡Déjame en paz! ¡Nadie te ha pedido que no estés nada por mí! Recuerda que solo tienes que concentrarte y enfócate en salvar a las personas. Nada más, ¿entendido? En serio, no quiero lastimarte. Me siento listo. Me enfocaré solo en salvar a la gente. Nada de enfrentamientos, solo eso. Bueno, ya sabes entonces. Ah, y si sientes que pierdes el control, ya sabes qué hacer. Hemos practicado antes. No, no, es pizza. No, 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 no. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.